En el momento en la que habrían asaltado a los trabajadores del grifo Molicamper, ubicado en la vía Panamericana Norte, tramo Suyana-Talara, la policía de carreteras de Marcavelica capturó a tres presuntos integrantes de la banda delincuencial Los Injertos del Chira. Estos sujetos fueron identificados como Viera Ato Alejandro Javier, de 20 años, natural de Suyana, Alburqueque Díaz, Jonathan, de 21, natural de Tumbes, y Trujillo Tobar Wilson, 24, nacionalidad de Colombia. Según el parte policial indica que el personal policial de carreteras de Marcavelica, cuando realizaban un patrullaje de rutina, se percataron que tres sujetos con armas de fuego en mano asaltaban a los trabajadores del grifo Molicamper. Los presuntos delincuentes, al darse cuenta de la presencia de la policía, tratan de huir en motocicletas, siendo rápidamente reducidos a quienes además se les habría hallado un arma de fuego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estos presuntos delincuentes fueron trasladados a la Comisaría Policía Nacional del Perú de San Jacinto, donde fueron reconocidos por los agraviados quedando en calidad de detenidos para las investigaciones correspondientes.